saludos estamos estamos en sanlúcar de barrameda y vamos a entrar a ver el castillo de santiago simplemente para tomar alguna toma sobre todo de un pasadizo que está subterráneo porque nosotros ya en nuestro canal pues hemos hecho algunos dos vídeos sobre este castillo queremos simplemente enfocar esta entrada para que lo vean porque es un lugar de poder un lugar de poder está realizado en forma de las antiguas estructuras del ciclo anterior de tartaria en forma de bordes de bordes de fortalezas de estrellas apuntados queremos enfocar un poco los alrededores para que vean otra toma desde aquí y ahora posteriormente pues grabaremos pues en su interior un pasadizo que está subterráneo porque nosotros ya sabrán que venimos tiempo compartiendo de que existen elevaciones silenciadas que hacen que estas estructuras en otro ángulo de este castillo y vamos a enfocar una parte de las torres que vean también otra otra fachada exterior esto que estamos acercándonos es la torre del llamada la torre del homenaje que tiene forma hexagonal ya sabrán que el hexágono que son los seis días de la creación pero en forma física al igual que las celdillas las celdillas de las abejas es la estructura más perfecta para recoger y establecerse aquí en esta dimensión recoger energías o se fíjense toda esta fachada exterior y queremos que vean cómo hace una curva incluso las torres incluso sus torres aquí exteriores esta es la torre hexagonal que se sube en escalera del caracol que eso como ya sabrán pues como sentido sentido espiral hoy le podemos decir semejante entonces vayan viendo todo este exterior está en la torre vamos a terminar aquí esta parte inicial enfocando para que vean lo que estamos nosotros diciendo de las partes apuntadas de fortaleza de estrella vamos bajando pues esta escalera y como ya decimos estamos en sanlúcar de barra meda un lugar muy importante para el poder de adaptoramiento y control y a fecha de finales de octubre del año 2021 precisamente este mismo este mismo poder es el que ahora actualmente nos está atacando queremos que vean este enfoque y que vean también esta punta por lo menos vamos a ver una punta aunque ya lo veremos más adelante en una maqueta esta punta de las fortalezas estrellas vean como esta es una de las partes apuntadas de esta fortaleza de los fuentes estrellas que era es el foro la manera de construir pues de esta antigua civilización de este mundo anterior de cartaria precisamente para para combatir pero no combatir combatir al humano realmente nosotros estamos decodificando terminamos deseando para todos salud fuerza y de ser y discernimiento a continuación pondremos los dos siguientes